Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar el remedio divino para vencer la ansiedad. Mira, ansiedad es una palabra muy usada en nuestros días, y yo creo que todo el mundo sabe lo que significa. La ansiedad puede ser una reacción normal ante distintas circunstancias de la vida, puede ser también una emoción provocada por una enfermedad, o puede ser una enfermedad en sí misma. Todo va a depender de la manera como la administremos. ¿Pero qué es exactamente la ansiedad? Para entender lo que es ansiedad tendríamos que hablar primero de otra emoción que está íntimamente relacionada con la ansiedad. Me refiero al miedo. Todos sabemos lo que es el miedo. Es una sensación que viene acompañada de una serie de reacciones físicas que aparecen no solo en el ser humano, sino también en cualquier animal. Aparecen delante de una situación de peligro. Por ejemplo, si nos vemos atrapados en un incendio o atacados por un animal salvaje, notaremos inmediatamente una sensación desagradable que nos obliga a salir corriendo o tal vez a luchar. Entonces, el cuerpo toma las medidas necesarias. Por ejemplo, el corazón late fuerte y deprisa. La respiración también se acelera para tener bien oxigenados los músculos. Los vasos sanguíneos se contraen en la piel y nos ponemos pálidos. Estas y otras reacciones se producen sin que podamos evitarlas y juntas forman lo que podemos definir como un cuadro de miedo. Ahora, todas estas reacciones aparecen causadas por una hormona muy conocida llamada adrenalina. Evidentemente, una buena descarga de adrenalina a tiempo puede ser útil. Nos dará una fuerza redoblada para huir del incendio o para enfrentar el animal que nos ataca. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la ansiedad? Pues bien, la ansiedad es el miedo a una situación del futuro o a un peligro imaginario. En realidad, miedo y ansiedad son conceptos a veces difíciles de distinguir. Lo que pasa es que una sensación de miedo suele ser pasajera y, en cambio, la ansiedad puede durar mucho tiempo. Ahora viene la pregunta, ¿es realmente la ansiedad la enfermedad de nuestro siglo? La verdad es que la vida no está libre de peligros y, tal vez, el excepcional sistema de la adrenalina de nuestro cuerpo, que debería ayudarnos delante del peligro, no esté ya más en condiciones de resistir la lucha continua y prolongada en la célula de asfalto en que vivimos. Todo lo que dije hasta aquí es lo que la psicología moderna afirma, pero lo que ella no acepta es el hecho de que la ansiedad o el miedo fueron experiencias que surgieron en el corazón humano como consecuencia de su desobediencia. La psicología moderna trata de justificar el pecado. Y, sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia es contundente al afirmar que el miedo apareció después que Adán y Eva pecaron. La historia está en Génesis, capítulo 3, versículo 6 al 10, dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo, tuve miedo. Este fue el origen del miedo. Y en el fondo era el resultado del pecado. Una forma de culpa. A partir de allí todos los seres humanos nacieron con el miedo formando parte de su naturaleza. Hoy existen diferentes tipos de miedo. Hay gente que tiene miedo de la oscuridad, miedo del ruido, del futuro, del pasado, miedo de la vida, de la muerte, en fin. Diferentes tipos de miedo. A pesar de eso, en la Biblia encontramos promesas maravillosas que pueden ayudarnos a enfrentar el miedo. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré. Mira qué expresión del salmista, no temeré. Y la razón para no tener miedo no es el hecho de que no haya un valle de sombra y de muerte, sino el hecho de que Jesús, el buen pastor, es una realidad para enfrentar los peligros de esta vida. Por lo tanto, queridos, si vas a caminar en la oscuridad, si vas a transitar por el valle de peligros, no es porque estés libre del miedo. El miedo está arraigado dentro de tu propia naturaleza. Si vas a transitar en esta tierra por los peligros de la vida sin miedo, es porque confías en la promesa de que no estarás solo. Te voy a leer otra promesa más. Está aquí en Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Pero el que me escuche vivirá confiadamente y estará tranquilo, sin temor del mal. Esta es la receta contra el miedo, contra el temor. Oír, escuchar la palabra de Dios, prestar oído a los consejos divinos, atender a sus recomendaciones. Es una pena, vuelvo a decir, que en la psicología moderna no hay lugar para este consejo divino. Conozco personas que vivían prisioneras del miedo y de la ansiedad, pero cuando conocieron la palabra de Dios y aprendieron a confiar en las promesas divinas, fueron libertadas del permanente espíritu de ansiedad. La promesa bíblica es segura. Ninguna persona que sigue los consejos divinos va a dejar de ver la vida de otro punto de vista. No del punto de vista humano cargado de miedo, sino del punto de vista divino de que, aunque el peligro es una realidad de la vida, tú no estás solo. Tú tienes la compañía de Dios. La segunda parte de la lección nos lleva a considerar la experiencia de Abrán con relación a la ansiedad. Mira, Dios le había prometido al patriarca Abrán la tierra de Canaán y también le había prometido que iba a tener descendientes como las estrellas del cielo. Pero los años pasaban y el hijo prometido no venía. Abrán era un ser humano, como cualquier ser humano, y empezó a preocuparse. ¿Cómo se cumpliría la promesa divina si su esposa no podía tener hijos? ¿De dónde vendría la descendencia prometida? Ahí una noche, él estaba mirando los cielos, mirando las estrellas, pero la ansiedad lo estaba dominando por completo. Entonces el Señor se le apareció y le dijo lo que está registrado en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abrán en visión diciendo, no temas, Abrán. Yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. No temas. Esta expresión divina se repite a lo largo de la Biblia muchas veces y en diferentes circunstancias. No temas. El temor, la ansiedad, el estar pensando todos los días en problemas que todavía no llegaron, no te hace ningún bien. Por lo tanto, no temas. Mira algunas de estas circunstancias. La primera está registrada en Deuteronomio, capítulo 3, o perdón, capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ahora, ¿en qué circunstancias vino esta promesa? La promesa fue hecha a Josué delante del desafío de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué era un hombre valiente, pero también era un ser humano. Él pensaba en los peligros que tendría que enfrentar. Los peligros todavía no habían llegado, pero él ya estaba preocupado. Entonces vino la orden divina. No temas ni te intimides. Solo que la orden divina venía acompañada de una promesa. Yo estaré contigo. Querido, ¿cuál es el desafío que vas a enfrentar en este momento? Hoy. ¿Estás con miedo? ¿Piensas que no lo lograrás? Ese desafío es un examen que tienes que dar, un nuevo empleo, una nueva empresa que vas a abrir. Te preguntas, ¿habrá dificultades? Claro que sí, porque vivimos en un mundo de dificultades. Pero no temas, porque Jehová está contigo. En otra ocasión, el pueblo de Israel estaba delante de un enemigo poderoso. Los amonitas se habían juntado con los muavitas para enfrentar a los ejércitos de Josafán. Naturalmente, el rey estaba temeroso al ver aquel ejército armado hasta los dientes. Pero entonces apareció el señor y le dijo lo que está registrado en segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuál es el ejército que te quiere destruir? ¿Las deudas? ¿Alguien en el trabajo? Piensa entonces en la promesa del Señor y no temas ni desmayes, porque Dios peleará en tu favor. Bueno, me dirás, ¿y qué hacer delante de los peligros que nos acechan todos los días? ¿Qué hacer con las guerras, terremotos, pestilencias que asolan nuestro planeta? Entonces voy a dejar que el Señor Jesús te responda en Lucas, capítulo 21, versículo 9. Mira lo que el Señor dice. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. No, querido, la humanidad no se va a destruir sola. Todo esto es apenas un preámbulo del evento más glorioso de la historia, que es la venida de Cristo. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. Aquí vamos a considerar lo que significa confiar en Dios. En realidad, la confianza en Dios es el remedio para la ansiedad. Mira esta promesa registrada en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, no tenga miedo, no se asuste, no se llene de ansiedad. Tu corazón, querido, no puede ser un pozo de temor y dudas. ¿Por qué? Porque Jesús te prometió que la aflicción de este mundo es pasajera. Él ya viene a buscarte. Esa es su promesa. Y tú y yo necesitamos creer en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo. Las palabras de uno son las palabras del otro. Ambos son Dios eterno, uno junto al Espíritu Santo. Y su promesa es que todo lo que sucede aquí pasará. El problema con los seres humanos es que preferimos confiar en los hombres que confiar en Dios. Solo por ejemplo, mira, el calentamiento global es una amenaza real a la vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Esperamos que la ciencia descubra algo para remediar el problema. Y sin duda, la ciencia puede hacerlo. Y nosotros también debemos participar para solucionar esta situación. Pero, ¿nos acordamos de Dios? Y sin embargo, mira lo que dice el salmista en el salmo 118, versículos 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Yo te pregunto, ¿en quién está depositada tu confianza? Si sufres de ansiedad, es bueno que revises tus prioridades. ¿En quién confías más? ¿En Dios o en los hombres? Entramos ahora a considerar la importancia de colocar las cosas en una perspectiva correcta. Mira, en el sermón de la montaña, Jesús usó la figura de los pajaritos y de los lirios para mostrarnos que con frecuencia el motivo de nuestra ansiedad es minúsculo. Es verdad que necesitamos comer y vestir. Pero, querido, si te pones a pensar bien, la mayoría de tus preocupaciones no nacen del hecho de que no tienes que comer o que vestir, sino del hecho de que no tienes lo que la propaganda te dice que debes tener. Hoy somos esclavos de la propaganda. Esa es la realidad. Es la propaganda que nos impone lo que tenemos que comer, la ropa que tenemos que vestir, el carro que tenemos que comprar, en fin. Y nos sentimos miserables porque no podemos tener lo que los otros tienen. Ahora, Jesús en el monte, en el sermón del monte, nos enseñó que si Dios nos dio un cuerpo, entonces Él se encargará de que nada le falte a ese cuerpo. No está hablando de lo que la propaganda impone, sino de las necesidades reales del ser humano. Llegamos al fin de la lección de esta semana. Y aquí tenemos que mencionar Mateo 6, 33, 34. Dice así. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Oh, querido, cada día es cada día. ¿Por qué preocuparse por el problema que todavía no llegó? ¿Sabe lo que Jesús dice? Si la preocupación anticipada ayudase a resolver el problema, entonces Jesús te diría, preocúpate. Pero Él dice que no debemos preocuparnos. Por ejemplo, no debemos preocuparnos porque somos bajos. La preocupación no nos ayudará a crecer un milímetro. Recuerdo una experiencia con mi padre. Había perdido alguna cosa. No me acuerdo qué. Pero yo venía preocupado, llorando, triste. Era un muchachito de aproximadamente 10 años. Mi padre me dijo, ¿dónde lo perdiste? Él me ayudó a buscarlo y no encontramos nada. Entonces nos sentamos en una piedra y me dijo, mira, no te preocupes más. Lo que no tiene remedio, ya está remediado. Jamás lo olvidaré. Después yo me di cuenta que él me había repetido un viejo refrán. Pero ¿cuánta sabiduría había en ese refrán? Lo que no tiene remedio y ya está remediado. Querido, es falta de disciplina mental preocuparse por el problema que no llegó o por el problema que no tiene solución. Hay que vivir el día, enfrentar los problemas del día, luchar con todas las fuerzas para resolverlos. Pero no hay que vivir ni adelantado ni atrasado. Cada día es cada día. Y en todo esto, las promesas maravillosas de Dios están presentes. Si tú confías en Dios, jamás estarás solo. El Señor te acompañará por donde fueres y hará por ti lo que tú no puedes hacer solo. Yo no sé cuál es el drama que estás viviendo en este momento. Sabes, después de haber vivido tanto, yo descubro que cada día es enfrentar un drama, es encarar un problema. Desde que nacemos hasta que morimos, todos los días. La lucha está ahí. En esa lucha, ¿cuántas veces quedas sangrando, herido? ¿Cuántas veces sientes que no tienes más fuerzas? ¿Cuántas veces te desesperas? ¿Pero qué es lo que Jesús te dice? Hijo, si yo cuido de los pajaritos, si yo cuido de los niños del campo, ¿por qué no puedo cuidar de ti? Siéntalo. Evalúa tus problemas. Analiza tus dificultades. ¿Te estás preocupando por problemas realmente valederos o estás inventando problemas? o estás ahogándote en un vaso de agua. Mira Jesús, abre tu corazón, clama Jesús. Él jamás te va a dejar solo.